Tras un cateo realizado en unas bodegas en la que fue ubicado y asegurado equipo y material médico con un valor que asciende a los 200 millones de pesos, pues el Fiscal General del Estado señaló que este mobiliario será entregado cuanto antes a la Secretaría de Salud aquí en Coahuila para su disposición. Luego de que este fin de semana la Fiscalía General del Estado recuperó equipo médico con valor de 200 millones de pesos mediante un cateo, el Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, aseguró que de forma inmediata se entregará a la Secretaría de Salud del Estado para que sea utilizado. Lo más importante era la recuperación seguramente de estos bienes para que puedan ser utilizados por la Secretaría de Salud, sino equipo importante de la Secretaría de Salud y que podrá ser ya puesto a disposición de la misma para poderlo trabajar, ¿verdad? Señaló que durante el cateo no se localizó a ninguna persona en el lugar, por lo que no se tiene ningún detenido hasta el momento. Sin embargo, se prevé que pueda girarse una orden de aprehensión por el abuso de confianza equiparable a fraude por la retención de estos objetos. Si tenemos una persona en específico a quien se le habrán de imputar algunos hechos una vez que la orden de aprehensión sea ejecutada, evidentemente el nombre no es revelable en este momento por la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia. Dijo que se trata de un tema patrimonial y que no tiene que ver con temas criminales de alto rango. Aseguró que este cateo fue el resultado de una investigación de varios meses de trabajo. La diligencia se realizó bajo la causa penal 244-2021 por el delito de abuso de confianza en un agravio de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila. Con imágenes de Rodrigo Jiménez, para Telezócalo, Diana Martínez.